Bueno, pues hay novedades, las que ya se esperaban, se registró hace unos minutos en Guanajuato Capital, bueno, ya unas horas, Gerardo Sánchez García como el único aspirante a la gubernatura, aún en calidad de precandidato, y ahí para conocer los detalles del evento, quienes asistieron, qué lecturas políticas podemos extraer, está mi compañera Carmen Pizano. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arnoldo? Buenas tardes. Mucha tambora de matraca, reados, ¿cómo estuvo el registro? ¿Al viejo estilo? ¿Qué pasó? Al viejo estilo, no sé si todavía se escucha por ahí un poco de fondo, estoy en una oficina, traté de irme lo más alejada porque la tambora sigue aquí, en la sede estatal del PRI, llegaron alrededor del mediodía, llegó la banda de viento, como ya, como tradición, ¿no?, del PRIismo, también comenzaron a llegar cientos, cientos de simpatizantes y militantes PRIistas, aquí al comité directivo estatal. Se estuvo cerrando en algunos, este, en algunos lapsos de tiempo, la circulación en Paso de la Presa por la cantidad de personas que estaban, que llegaban, y también el tránsito de algunas camionetas, ¿no?, quienes llegaron a respaldar el registro. O sea, un acto cenecista, lo podríamos llamar así. Sí, totalmente, ¿eh? Por ejemplo, había presencia del sector obrero, la CTM, algunos otros, o todo lo arropó la CNC. Nos llamó mucho la atención, Arlindo, que, este, pues no, ¿eh?, no hubo, este, de todas las actividades y organizaciones, no he subido. Carmen, Carmen, se bajó el volumen de tu voz. ¿Sí? Ya, así, es que de repente te escuchamos más bajito. Ah, ok. Así estás bien. Era comentarte que, este, sí estuvieron... Ay, se me fue el avión. Que sí, había más gente, además del sector campesino. Sí, por supuesto, eran cenecistas, eran la movilidad de territoria y de hombre y de la organización de mujeres. Entonces, brillaron por su ausencia, por ejemplo, dirigentes como de la CNOP, de la CTM, de la Red de Jóvenes por México, de la Unidad Revolucionaria. Estuvieron algunos más. Y, por ejemplo, había presencia como la de Yulma Rocha, la suelta federal, pero incluso se le veía incómoda, ¿no? En el presidio era como, este... Que se ha mostrado desde ayer muy disciplinada Yulma Rocha. Sí, disciplinada, pero no a gusto, no cómoda. No feliz de la vida, digamos. Ajá, no, con esta situación. Estábamos viendo también, por ejemplo, a mí me llamó la atención la presencia del diputado local Jorge de la Cruz, porque también no era de los que convulgaba con el grupo de Gerardo Sánchez, pero aquí estuvo presente. ¿Jorge se está inscribiendo para algo? Él aspiraba a la candidatura para Celaya, pero ya ayer en la convocatoria viernes que es para mujer. Se reservó para una mujer la candidatura a la alcaldía de Celaya. Muy probablemente, ¿quién? ¿Monserrat Vásquez? Sí, Monserrat Vásquez, que es la actual dirigente de OMPRI. O sea, el gerardismo en toda su expresión. Y a ver, platícame, el candidato, el flamante precandidato, ¿dijo algunas palabras, tuvo algún discurso, aparte de la matraque y de la tambora? Así es, sí, sí, Hernando. Primero, bueno, en la entrevista le preguntábamos sobre la ausencia de exaspirantes como José Luis Romero Hicks y en aquel chico, Javier Aguirre Bisuet y la misma Bárbara Botello. Y sobre eso comentaba que José Luis Romero Hicks, bueno, pues no está presente porque ya se incorporó a la campaña de José Antonio Mitz, que en el caso... Está en reunión de la plenitud en el Senado y está retomando sus actividades... Carmen, otra vez. A ver. A ver, sí, es que allí te escucho muy bien. ¿Ya, ya, ya? Sí. Miguel Ángel Chico está retomando sus actividades en el Senado de la República y comentaba que en el caso de Javier Aguirre Bisuet seguramente se encontrará litigando su aspiración o su precandidatura al Senado de la República, porque, bueno, fue uno de los que no se presentó el día de ayer a aplicar el examen. Entonces, seguramente dice él que debe estar litigando, está ocupado atendiendo estos temas de su precandidatura. Pero que... No, no es desacostumbrado en el PRI esto. Es muy raro que aparezcan los contrincantes levantándole la mano al que triunfa en estos procesos o en el dedazo. Regularmente en el PRI sí hay más discordia siempre. Efectivamente, Armando, esa es como la lectura, pero bueno, así es como lo trata de justificar el precandidato Gerardo Sánchez. Y en su discurso estuvo centrado, déjame comentarte, que en la seguridad. En todo momento habló de los problemas de inseguridad que se están viviendo en el Estado y prometía, bueno, prometió ahí frente a los triistas erradicar el problema y no irse nada más con proyectos como el de escudo, que no sirvieron para nada. Él hablaba de cero tolerancia a la inseguridad, con soluciones bien planeadas. O sea, es el discurso de Márquez, ¿no? ¿Mamé? Coincidió desafortunadamente con el discurso de Márquez ahora de cero tolerancia. Así es, así es. Y él habla de soluciones bien planeadas, alejar a los jóvenes de las redes criminales. Y también dirigió un espacio pequeño del discurso, porque comentaba que se centró de manera concreta en la inseguridad que se vive en el Estado y que él va a ser un promotor del patrimonio histórico también, ¿no? Decía que siempre ha sido un promotor convencido y que ahora va a impulsar más, seguramente a través de sus asociaciones. De sus fundaciones. Y también prometía mejores salarios para los trabajadores de Guanajuato, porque dice él, estamos debajo de la media nacional y somos el noveno Estado en cuanto a calidad de vida. Estamos entre los ocho estados con mayor pobreza. Entonces, bueno, estos son como algunos de los ejes de su discurso. También hablaba de la unidad y de trabajar todos juntos. Y cerró con vamos juntos por la victoria, vamos a ganar. Bueno, ya te imaginarás, después de esto vinieron las matracas, las porras. Y así es como se dio el registro del precandidato. Eran alrededor de unos 300, más o menos. Yo hicimos 300. ¿Sí lo estaba acompañando Azul Echeverry, la aspirante al Senado, que es la más probable precandidata? Sí, estuvo Azul Echeverry, estuvo el dirigente estatal del PRI, estuvo Ricardo Paredes, prácticamente todos los diputados locales. Este, ¿y quién más estuvo? Bueno, así ellos, Azul era el que estaba como acompañándolo todo el tiempo. Yusma Rocha, que ya te comentaba, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional y la familia de Gerardo Sánchez en este registro. Aquí la fiesta en la sede estatal del PRI sigue, sigue la tambora, sigue... ¿Y cómo es el proceso? ¿Se registra? ¿Es el único? ¿Está por acabar el periodo de precampañas? Imagino que no tendrá mucha actividad en ese sentido, porque entiendo que deben proclamarlo candidato muy pronto, ¿no? En mediados de febrero. Sí, mira, se presentó él en la Comisión Estatal de Procesos Internos, y bueno, en esta Comisión Estatal de Procesos Internos solamente llegó su registro, y inmediatamente después cerraron... Bueno, no se espera ni siquiera si algún aparecido en la tarde llega por ahí, ya cerraron. Sí, sí, fueron precavidos y cerraron ya los registros, emitieron ya el dictamen diciendo que, bueno, pues, al ser el único... Sí, sí, sí. Bueno... ¿Sí? Carmen, sí te escucho, que al ser el único aspirante... Como único precandidato, o sea, ya tiene el título de precandidato. Y Gerardo Sánchez tiene de aquí al 12 de febrero para hacer precampaña, le quedan 10, 12 días más o menos, y para que, de acuerdo con el calendario electoral, ya cierre esta etapa. Dijo que en estos días va a buscar al resto de los sectores y organizaciones, los que no estuvieron presentes, pues, para unirlos a la campaña, va a ir a convencerlos con su proyecto. ¿Anunció eventos? ¿Hay algún programa para estos 12 días? No, 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 todavía no, Arnaldo. ¿Visita de MIT próxima? ¿No ves que se despejó este incógnito? ¿Tampoco se ha hablado de eso? Sí, no, no, él dijo que está por... nada más confirmó que está por visitar José Antonio MIT Guanajuato, todavía no tenemos el dato exacto, seguramente será la próxima semana, ya cuando llegue el precandidato a la presidencia de la República, también acompañarlo en algún acto a Gerardo Sánchez aquí en Guanajuato. Muy bien. Del resto de aspirantes, ¿qué se sabe, Carmen? Porque creo que ha habido... ya batearon a muchos desde México. Sí, eso lo veíamos el día de ayer, Arnaldo, en cuanto a las diputaciones federales, fueron más de 40 los que se inscribieron y solamente quedaron 16. Hay dos distritos donde no tienen en este momento precandidatos, que es el 2 y el 12, donde todos los que se registraron, bueno, pues ninguno cumplió con los requisitos de acuerdo con la Comisión Nacional de Postulación. Y, por ejemplo, estoy buscando la lista, pero... ¿Son 18 en total? Son 16. 16. El día de ayer eran 16. Queda Petra Barrera para el Distrito 1, ahí se... no... resultó improcedente, por ejemplo, a Lucena Gobea, también resultó... en el Distrito 2 no hay, en el Distrito 3, ahorita te digo el nombre, en el 4 queda Ángel Zamora, en el 5 queda el delegado de la Secretaría del Trabajo, que se llama Jaime... Kirchner... Kirchner. Ajá, él, en el Distrito 6, es que no me lo sé de memoria, pero en el 7 está, por ejemplo, 3, está Guadalupe Velázquez, está Raúl... aquí ya tengo el nombre, está Héctor Raúl Pérez y Adela Samanta Dávalos en el 7, son 3 los que resultaron procedentes de 5 que se registraron por el Distrito 7, en el 8 queda Rosario del Carmen de la Vega Mayagoidia, en el 9 Claudia Navarrete Aldajo, en el 10, que era el que te decía que para mí iba a ser como un poco complicado, queda Rafael García del Horno, que es el actual dirigente de Metica, también... Desplazando a Arlindo y a Rigoberto, y a quién más, y a Rigoberto... A Arlindo, a Rigoberto, y a la única mujer, Alda, está chico. Ellos 3 resultan improcedentes y se queda Rafael García del Horno. En el 11 queda Juan Pablo López Marú, en el 13, Marta, Elizabeth Mosquera, y también queda Emanuel Padilla Delgado. Esto ya, en el 14, Lorenzo Licea Rojas, y para el 15, Artelia González González. También resulta improcedente el registro de Irma Leticia González Blanchez. Entonces, ya nada más en donde quedaron dos o más aspirantes, ya será la Comisión Nacional de Postulación. ¿Se cumple el tema de paridad, Carmen? Pues hasta el momento, ahí va más o menos, ¿eh? Una, dos, tres... Por ejemplo, el del 7 seguramente tendrá que ser una mujer, aunque también está Héctor Raúl Pérez, pero tendrán que llevar a una mujer, y sí, sí, sí está como equilibrado, ¿eh? Muy bien. No, tienen que por la ley. Correctísimo, Carmen. Ya te metí en líos por preguntarte de esto, pero bueno, era importante despejar esa incógnita. Sí. Bueno. Ya se veían en otro puesto, seguramente van a retirar su carta de intención de separarse del cargo, como Irma Leticia González, de Goberto Paredes, Luz Helena Govea, que pues no resulta procedente su registro. ¿Y todavía podrían aspirar a quedarse en la local? Sí, ¿no? Pues sí, tendrán que quedarse y veremos si buscan la elección consecutiva en lo local, o si, pues ya, por lo pronto sea. Muy bien. Pues sí, mucho gerardista, ¿no? Es lo que se está viendo, pues gana y gana todo. Gracias. Con algunos lunares aquí y allá. Correcto. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Armando. Buenas tardes. Y bueno, sigue disfrutando ahí de la banda de viento. Gracias.